Con una larga trayectoria en la inmunología cubana, los profesores Gladys Abreu y Rolando Ochoa aseguran que la salud de niñas, niños y adolescentes se garantiza en Cuba con una sólida estrategia de vacunación y de detección temprana de dolencias congénitas. En el Instituto Finlay de Vacunas, ambos doctores evaluaron los aportes de la inmunología para el entendimiento de procesos, mecanismos o funciones que protegen al ser humano de ciertas enfermedades desde la edad pediátrica. El surgimiento de la inmunología como ciencia está íntimamente relacionado con el desarrollo de vacunas, tanto las vacunas terapéuticas, que son aquellas vacunas que están diseñadas para tratar enfermedades establecidas como tal, como las vacunas preventivas. Tenemos que estar pendientes de todos aquellos aspectos que favorecen un adecuado estado inmunológico, una adecuada maduración del sistema inmune, como es la alimentación adecuada, sobre todo con la lactancia materna, el resto de la vida con la alimentación sana, porque el estado nutricional tiene mucho que ver con esto, pero además toda una serie de medidas que pudiéramos llamar de higiene, de evitar contacto con determinados elementos infecciosos. Precioso, pero indudablemente que el mayor desarrollo de la inmunología y que lo que más ha agradecido la niñez y la pediatría en general es el desarrollo de las vacunas. Todos los niños cubanos son vacunados al nacer contra más de tres enfermedades transmisibles, una misión que descansa en las manos del personal de la salud y que cuenta con el respaldo de una industria nacional que investiga y produce la mayoría de estos inmunógenos. Ya nuestro pueblo, a través de la consulta de puricultura, a través de ese sistema de salud y atención primaria del médico y enfermera, pues tiene una cultura de vacunas. Y uno de los éxitos que tiene en la edad pediátrica la vacunación es la cobertura tan alta que hay. Y bueno, aquí en el instituto recordamos que surge con el desarrollo de las vacunas contra meningococo B y C, BAMENGOBC, fue la primera vacuna desarrollada en esta institución, que obtuvo la medalla de la propiedad intelectual durante muchos años, fue la única vacuna contra meningococo B, pero el instituto ha desarrollado otras vacunas, vacunas contra lactospira, vacunas contra fieletifoidea, vacunas de toxoides tetánicos, toxoides distéricos, vacunas de pertussis, en formulaciones monovalentes y en formulaciones multivalentes de la institución, en colaboración con otras instituciones, agregándole otros componentes. Las familias cubanas encuentran el acompañamiento de especialistas de inmunología desde las primeras edades en consultas que evalúan de forma integral la salud de estos pequeños, una tensión de sumo desvelo y cariño por la infancia. Gisela García Rivero, Canal Cubano, de Noticias.